Señor, preguntarle qué opinión me merece el recibimiento que le dieron los estudiantes ayer a Enrique Peña en la Ibero, tratando con lo que fue su recibimiento. Es por esto, por la crisis, y porque quieren mantener la misma política en contra de la mayoría de la gente y en beneficio de una minoría que son los que están patrocinando a Peña Nieto. Y los jóvenes están informados, se dan cuenta. ¿Ustedes no se dan cuenta? Sí, también, todos. Entonces, a eso atribuyo. Por ahí dicen que podría usted haber mandado a este señor. Bueno, eso siempre. Pero hay que ver las cosas de verdad. No menospreciar, a lo mejor. Si encima de que se les ha abandonado, se les ha cerrado las puertas, los menospreciamos, pues no vamos a estar actuando de manera honesta.